Esto yo lo hice pa' mení a hacer na' más, pa' que la mujer' lo mené na' más. Esto yo lo hice pa' mení a hacer na' más. Invisible chimbala, dime que eso pa' Pra, 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 pra. Pa' mení a hacer na' más. Pra, 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 pra. Pa' mení a hacer na' más. Dame la luz, es el atitud. Yo, yo te voy a meter con los poderes de Goku. Hey, tú te ves bien, ay, yo me veo bien, ay. Tú lo sabes, mami, combinao con mi nai. Tú me vas a echar vaina a mí con ese fulling, gin. Si yo tengo un bing, bing, pa' meterlo ahí. No es lo mismo, llame el diablo que ve lo vení. Mami, siéntate aquí, ven, siénteme el kit. Esto yo lo hice pa' venir a hacer na' más. Pa' que las mujeres lo venen a más. Esto yo lo hice pa' venir a hacer na' más. Invisible y chimbala, dime que eso pa'. Soy el artista de los tres seguidores. El dinero, las mujeres y los condones. Le canto a los que están en las prisiones y a las chicas que mataban. Yo en los calleones, invisible, controversial. Tengo mi estilo y mi talento natural. Por ahí hay un par de artificial que como una nave, ellos están espacial. E' invisible con el mismo chimbala, pala, panamá y dominicana. Ya lo están meneando la cubana, colombiana y venezolana. Esto yo lo hice pa' venir a hacer na' más. Pa' que las mujeres lo venen a más. Esto yo lo hice pa' venir a hacer na' más. Invisible y chimbala, dime que eso pa'. Pla, 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 pla. Panamá, República Dominicana. Yo, Rudy, estamos activos de lo mío. Panamá, República Dominicana. ¿Qué es lo que? Giancarlo el Blanquito, M.C.D.K. Yeah, 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 la para record. Chary la jefa, la que controla chimbala de este lado. Oh, ¿qué es lo que? Panamá City. L.H. en la casa. Rumbo urbana, P.T.Y. Yeah. Tomando un chin de huequillito y una vainquita aquí, al final que hago nada. Chucha la madre.